Luego de señalamiento sobre que el debate entre candidatos federales que organiza la Coparmex Cancún sería sesgado y no tendría nada de público, pues controlarían los accesos y estaría comprometido los asientos para el día del evento, el presidente del organismo empresarial Adrián López se defendió asegurando que la organización no puede hacerse en sitios de más capacidad de aforo y abierto para todos, debido a los costos justificó y por la exposición a inclemencias del tiempo que fueron tomados dijo al decidir que se hiciera en un salón tan solo para 200 personas. Mira, primero por costo, el segundo porque no es óptimo para un tema de transición en vivo, es un lugar abierto, ahí el tema técnico, o sea, micrófonos, etcétera, la inclemencia del clima, sabemos que las lluvias hoy están a la orden del día, en fin, complica, complica y la universidad pues estuvo, nos abrió sus puertas para eso. Por otra parte, el vicepresidente de Coparmex, Javier Zip, hizo referencia a la organización de un debate entre candidatos a la presidencia municipal de Benito Juárez, el cual aún no estaría en proceso y trámite tras la solicitud planteada al organismo electoral local, el IECRO, que aún no da respuesta debido a que estaría en proceso de subsanar a banderados que han sido impugnados por no cumplir con los requisitos y habría la solicitud de un tribunal para que se sustituyan. ¿Por qué? Porque el órgano con el que estamos viendo toda la tramitología para el debate ya no es el INE, sino es el IECRO. El IECRO tiene un proceso que nosotros estamos llevando a cabo, todavía estamos en el camino y muy seguramente en los próximos días ya estaremos informando si nos están autorizando la metodología para ya posteriormente convocar. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló.